Cuando Ojeda contempló Maracaibo tu belleza Te llamó Nueva Venecia y a tus plantas se postró De Isabel se enamoró al verle tanta hermosura Y reposan sus figuras en la tierra en que murió Udon debe estar contento lo mismo Alonso de Ojeda Viendo su lago de seda coronado por un puente Como perlas un collar, la adornan de orilla a orilla Él se pentea y brilla alba y vende su palma Cuando el viajero te acierta, no está así a el catatumbo Relámpago tan profundo que lo guía hasta su meta Además de prodigioso Maracaibo eres sincero Recibes al forastero con tu gesto generoso Udon debe estar contento lo mismo Alonso de Ojeda Viendo su lago de seda coronado por un puente Como perlas un collar, la adornan de orilla a orilla Él se pentea y brilla alba y vende su palma Maracaibo de mi ensueño De poetas y pintores y de grandes probadores Como lo fue el malagueño, también de briñez y cano Sus musas fueron precisas Y alcanzadas por la brisa, son orgullo del zuleano Udon debe estar contento lo mismo Alonso de Ojeda Viendo su lago de seda coronado por un puente Como perlas un collar, la adornan de orilla a orilla Él se pentea y brilla alba y vende su palma Personas del pentagrama que también te dieron brillo Chaves, Torres y Portillo con melodías de fama El viejo Enrique Perozo, Villalobos y Fernández Ellos fueron los más grandes en tu ritmo tan coloso Udon debe estar contento lo mismo Alonso de Ojeda Viendo su lago de seda coronado por un puente Como perlas un collar, la adornan de orilla a orilla Él se pentea y brilla alba y vende su palma